¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por gentilento, te convierte en piedra. Con tu mano arriba, subida sola, esta media vuelta y saluda duro. No te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y saluda duro. Para esa piamba locura, por él la rey a mi lado, la deima fica parado. Quiero finir su futuro, para esa piamba locura, por él la rey a mi lado, la deima fica parado. Oye, 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 es pa' quebrar futuro, vamos a lanzar futuro, oye, 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 si es ya moreno, lo irá, vay, balanzar futuro, oye, oye. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, marazà te es una locura, no ore no te ven a mi lado, diga y va a ficar parado, quiero ver de ser futuro, no ore no te ven a mi lado, diga y va a ficar parado Oi, 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 é pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro, oi, 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 seja Morena o Loira Me iba a lanzar con oro hoy Hoy, hoy, hoy A los baños, yo A los baños, yo